Bueno, bueno amigo, buenas tardes, estamos hoy acá en Mexicali, amigo, esta es la carretera que va rumbo a San Felipe Vamos a ver como en el kilómetro, es como el kilómetro 40, algo así de Mexicali hacia San Felipe Ahorita vamos a cargar una grúa, la dejamos hace poco aquí, ahora la vamos a llevar rumbo a San Felipe Y de ahí del chinero vamos a agarrar, bueno, poquito antes, unos 50 kilómetros antes de llegar a San Felipe Está la carretera que va rumbo a Ensenada, lo que es el Valle de la Trinidad, Ojos Negros, Ensenada Y por ahí, por ese camino vamos a dejar la grúa esta, ahí por Ojos Negros Así que, bueno, pues son, son que, como 200 kilómetros, como 180 kilómetros de aquí al chinero más o menos Y otros 200 o 150 por ahí, más o menos No recuerdo con exactitud, pero es lo que vamos a recorrer ahorita para aquel lado Así que, está haciendo bastante calor aquí en Mexicali, amigo Vamos a ver la grúa, amigos Juanito, ahí está Juanito Ay, híjole Vamos a estorbar aquí o qué Wow Wow Me parece que vamos a estorbar, amigos Vamos a estorbar, déjame mover porque vamos a estorbar aquí Bueno, amigos, ahorita vamos a cargar la grúa esta Hoy la vamos a cargar de reversa, amigos La, posteriormente siempre la hemos cargado Eh, entra la cama baja así de frente Pero, hoy la vamos a cargar de reversa Va, vamos a ver, vamos a intentar a ver si la podemos acomodar de reversa Ya que nos da mucha altura Este Teóricamente Este Nos falla ahí por unos cuantos Este, centímetros Pero vamos a ver si logramos ahí acomodarla Así que, bueno Ahí viene Juanito con la grúa Ahí la trae Es una grúa Es una Limbel Trae contrapeso atrás Esperemos que ahí salga todo al ciento cañón pistola, ¿no? Vamos a ver qué A ver qué Qué pasa y qué acontece A ver qué ¿Tú estás? Sí 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 Ahí está Juanito, ahí te voy a tirar agua Está pesada la grudita Espérame Dale, ahí viene bien, ahí viene derecho, dale Dale, 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 dale Dale, dale más, espérame ahí Aquí es donde digo que voy a ocupar, subirla La voy a ocupar, subir poquito Juanito, nomás para enganchar y luego la voy a aventar para enfrente Fuérsele poquito para acá, para este lado, poquito para acá Poquito para este lado Ahí así, ahí, ahí, dale para atrás Dale, dale Ahí está bien, ahí, ahí Juanito, ahí No la detiene Dale, dale, dale Ahí, 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 ahí Ahí la detiene, ¿verdad? Ok Bueno, ahí está mi, ahí está arriba Y ahorita vamos a enganchar Ahí está arriba ahorita, pero la tengo que bajar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si la podemos bajar, ¿ok? Ahí está, con eso Juanito Ahí dale, despacito para adelante Despacito Dale Ahí está, ahí, ahí, dale No, no, ahí está Juanito A ver Dile, mire Ahí quedó Estos eran los centímetros Estos eran los centímetros que decía Ya nomás Métele esto Estos eran los centímetros Que, que decía, pero Pues ahí se chocó un poquito la defensa Nomás, pero pues Pero pues ahí quedó bien, amigo Esos eran los centímetros Con los cuales estábamos Calculando que a lo mejor No daba Pero pues ya quedó Ahí quedó, Cholo Mire Y bueno, amigo Pues así nos va a quedar Este Ya que de la otra forma Las llantas quedan así Allá, al revés Y tienen que subirse a la Allá A la plancha Del medio Y me queda mucha Mucha altura Ahí como vimos Pues Este La defensa pegó ahí Pero Pues así va menos altura, amigo San Felipe 130 kilómetros Al chinero Te faltan como unos 40, ¿no? No Vamos así del chinero Para allá Para San Felipe Son 50 kilómetros 40, ¿no? 40 Y sí Vamos en 60 Y son 200 195 Sí Son como 200 kilómetros De Mexicali De Anza Felipe Entonces, allá Al chinero Son como 160 ¿Pastan 100 kilómetros? Ah, no mal Y otro tanto De ahí para allá Son como 200 ¿Eh? De ahí para allá Ah, no, no Sí, son como 160 160, sí No, no, es un montón Sí, pero es pura sierra Y no, es pura para arriba De aquí Para arriba Y luego la carretera Está muy anguna En parte Feita Sí, pero cuando venía De bajada Así Se me hizo largo Pero de bajada Y en camioneta Pues hicimos Como tres horas Si no Ahí te bajas en el chinero Y te la vas a rodar Uno para allá Juanita Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ay que Juanito hombre, pues cuéntate otra historia Juanito para publicitar, no digo para para que nos compartas una de tus historias, que bonito, eso era bueno, tantas historias que conoces, de acá de Don Tano, de La Rumorosa, ¿te sabes la historia de La Rumorosa tu Juanito? ¿Las anécdotas? Pues hay dos, la del camarante que se aparece, en leyendas, lo que la gente va contando, pasándolos de uno a otro, leyendas, le hablaron que La Rumorosa iba a privar a luz y arranca desesperado y en la prisa por llegar se desbarranca, entonces dice, según la historia que ya que se desbarranca, el espíritu, él arranca, según corriendo rumbo a, para seguir su camino a Medicali, pero que siempre termina llegando otra vez donde se desbarrancó, entonces es como parte de la historia, entonces que ya, ya, ya se cansa de dar vueltas en círculos y ya mejor se sube a la carretera y espera a ver quién le lleva el dinero a la esposa, quién termina la tarea pues, y que llegue la persona pues acá a la Progreso según que vive a la esposa y la busca y, y no pues, no, no está donde, donde según le da la dirección es porque ya pasaron muchos años, entonces, investiga y da con ella y le lleva el dinero en la mano y le lleva el nombre y le dice que la persona final le entregó el dinero para que se lo diera porque, dan a puros y cual, pero resulta que el niño que estaba por zona en el tiempo ya está grande y que se suelta a llevar pues, por, sí, 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 es una historia muy bonita, muy, muy bien contada, está muy bien contada, este, muy bien contada, aunque es una leyenda, verdad, que hay leyenda urbana, de la rumbrosa, pero está muy, muy bien amplificada, muy bien contada, muy bien, entonces, sí, 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 es una de las historias más, de las más famosas, porque hay otra de arriba, hay varias, hay varias, ya saliendo de arriba, la mujer de blanco, hay varias, hay muchas, sí, pues la más real, la más recurrente es esta del trailero, hasta el nombre, porque sí fue real pues, o sea, el accidente sí ocurrió según y el nombre sí existe la persona, sí, o sea, sí, sí, existió el trailero, existió todo, pero lo demás pues ya, a lo mejor en parte del imaginario de la gente, pues, saluditos al yeyo, le mandamos saludos al yeyo, si, yeyo, ¿cuál es su nombre el yeyo? Aureliano, Aureliano, Aureliano Romero, Aureliano Romero, de edad de los veintes de Culiacán Sinaloa, radicando en Mexicali, saludos a, el tremendo yeyo, que labora ahí en, y a toda la raza, y ahí en la empresa de, Arca, de Arca del Pacífico, a ver, a ver, aquí, a ver, aquí, aquí, aquí es por, 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 la rampa a tu derecha, encenada, ahí está, encenada, encenada, la vez que trajimos las estructuras tuvimos que salir en sentido contrario, tío, bueno, no libraban, y no libraban en la estructura que hay de los guachos, los negros, aquí vamos en compañía del Juanito, el Juanito Terán, de ahí, de Mexicali, un gruero profesional, de la vieja escuela, pura grúa estructural, de las lladeveras, de las lladeveras, no de las de mentiritas, dicen, eh, y se hacen milagros con estas ruedas, ¿verdad, Juanito? Sí. Mucho tonelaje levanta, ¿verdad? ¿Cuánto más, cuánto has levantado con estas ruedas, Juanito? Bueno, con esta, pues, no, esta te da como, así, sola, sola, para 30 toneladas. Sí. Oye, Juanito, pero tú abusas de ella, yo te he visto que levantas unas estructuras grandísimas. Desahogadas. Pero sí, cuando a veces la puede llegar, ¿por qué es para 50? Ponle que la puede llegar a 40, muy a fuerza. Ay, ahí está el que hay nadie abajo, mira. ¿Cuál? Sale todo arriba, ah. Calibramos bien, calibramos bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Chambulcado Vamos llegando ya al Valle de la Trinidad, al Valle de la Trinidad, a ver si agarramos unos costales de cebolla Hola León, hola León Javier, para que vaya la dependida de cebolla Aquí están unos cables un poco bajos, hay para que tengan un poquito de cuidado ¿Por dónde? En el rachito que está aquí, más delante de dónde viene, Quiliguas, Quiliguas, que no decía ahí en cartelón Ok, ahí le aplico Ya vamos llegando aquí al Valle de la Trinidad amigos, al Valle de la Trinidad No tenemos mucha altura, pero de todo modo vamos a ponerle cuidado aquí a los cables No sé qué cables me dice Cholo, estos no Esta es una zona agrícola amigos, una zona agrícola Vamos a tenerle cuidado aquí amigos, porque ya el Cholo ya me, ya me puso sobre aviso de unos cables Aunque así como la traemos ahorita, me dio menos altura, batallamos un poco para poderla acomodar así De reversa es un poco complicado, porque trae el contrapeso Y bueno, pero sí, logramos acomodarla ahí Bien, y este, nos dio menos altura Nos dio cuatro sesenta y ocho Entonces, si me dijo estos cables, están altísimos, eh Y yo no veo otros Entonces, vamos a ponerle cuidado Entonces, pues sí, de otra manera me daba cuatro ochenta y tantos, o sea, cuatro ochenta y cinco Fíjese, todo lo que le pudimos restar Batallamos, como les digo, batallamos de reversa De hecho, eran unos centímetros que creía que no, que eran los que estaban en el cálculo Estaban, este, faltándonos Pero como vieron, pues ahí tuvimos que pegarle un poquito a la defensa Pegó un poquito a la defensa de la grúa en lo que es el ganso Pero, pero pues no pasa nada Así que, bueno, ya vamos llegando a lo que es el poblado Ya vamos a llegar al poblado del Valle de la Trinidad Del Valle de la Trinidad Que sea, 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 que sea... Este video es un componente de hierarchAST Paso todo ¡Suscríbete al canal! Bueno y vamos pasando aquí por lo que es el Valle de la Trinidad Este es el lado izquierdo que es el poblado De lo que es el Valle de la Trinidad ¿Viste la gotera ahí está? ¡Huele! Ok, ahí vamos a parquear Ok, pues tengo un carro atrás Ahí viene la unidad Me paró el Federal, aquí hay un accidente ahí adelante Ahí voy para atrás, chulo ¿Ya estás ahí? Aquí todavía, aquí todavía, chile guía Ahí voy para atrás, ahí voy para atrás Me echas para el lado derecho Yo creo para el lado izquierdo, no Pero ahí voy para atrás, ahí voy para atrás Bandereame para atrás, ahí voy para atrás Ahí voy para atrás, ahí voy para atrás Ahí se hace, ahí se hace para atrás Dice que hay un accidente allá del Valle de la Trinidad Dice que ya no cabemos Y ya no nos dejó transitar Vamos a ver que hay acá en el accidente este Aquí es donde está el accidente Ahí pasó el telete Ahí pasó el telete Mira, aquí nomás que se quite la patrulla La que está atrás del picapcito este Este es donde está el telete Dale para allá, no me paía No me paía Fíjeme 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 Mira, ven Joder Sí Aquí está ahí más Sí, aquí está ahí más Sí, pero sí que me marcás Gracias jefe ¿Nos vamos a tener un voto? Pues yo creo si Dejen nos damos vueltas ahí ahorita ¿Vale pasa la delicia? Pues vamos, viene a ver si cabemos Aquí la espero Dale cuento Miren esta maldito el todo Si esta reducido Vamos Si esta reducido Si esta reducido ¿Vale? Si te parqueas ahí arriba ¿Por qué se mueve? Bueno Sí, sí pasamos nosotros No nos quiere dar chance el federal Obvio que sí A ver, pregúntale ¿Qué ha pasado don Cholo? Facilito, la hacemos ya Sí, pero no Pero el otro vato no quiso Ahorita que me lo encontré Le dije ¿Qué dijo? ¿Por qué le dije? ¿Qué le dije? Le dije, la gente que está en este lado ¿En qué vienes tú? Le dije, la cama baja Que nos paró allá abajo Le dije, pues, a ver la chance Allá va a ver Que aquí cabe Y dijo que no va A esto le sobra Bueno, aquí la situación es de que, pues El federal no nos da permiso de pasar por aquí Ya ahorita, mío, está reducido ahí Como pueden ver Y pues, yo tanteo sí hacerla Pero, pues, bueno El federal no nos dio permiso Y, pues, ni modo, mío Nos toca esperar Hasta que transborden esa carga Aquella caja Y después de eso La grúa haga maniobras Para, o sea, que va para rato Todo lo enderezado Entonces, pues, bueno Pues no va a quedar otra más que Esperar aquí Que hagan la maniobra Y, pues, ni modo, mío Vamos a esperar aquí Como les digo Este, podríamos pasar Pero, pues, no No se nos dio la autorización Y, bueno, pues, a lo mejor Se entiende, ¿verdad? Así que No hay enojo No hay molestia Pues, simplemente Vamos a esperar otro rato Ni modo, Juanito Vamos a esperar ¿No cae otra? Juanito ya quería irse a A ir a descargar Para irse a por Mexicali Chicoteado Venimos Ah, Juanito Vamos a explicar La paciencia de antes Y, a parecer El compañero ahí Tuvo el percance Ese Si se accidentó El chofer Este, tuvo Este Unas contusiones Ahí en la cabeza En el cuello Al parecer Ahorita está hospitalizado El chofer El tractor Ahorita lo desengancharon Lo pusieron allá abajo Allá hasta abajo Ahí en el poblado De De aquí Del Valle de la Trinidad Y bueno, amigos Vamos a esperar Vamos a tratar De ser pacientes Aplicar La paciencia Aquí Ok ¡Vámonos! Siempre sí Nos van a dar chanza ¡Vámonos! Que siempre sí Dijo Vámonos pues, amigos Vamos a Por el troque ahorita Para poderlo traer Para acá Porque Nos quería dar chanza ¿Vámonos? No quería Ahí estamos Aquí estamos Aquí estamos Me dice Vamos a pasar ahorita Ahí por donde está El El accidente Esperemos pasar ahorita Bien Sin dificultad Pues Este Híjole Porque eso Va para rato Amigo Va para rato Eso Va para mucho rato Esperemos No tener dificultades Ahí Ok Así es de que Bueno Pues ahí vamos A pasar con cuidado Amigo Adiós ¡Gracias! 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 ¿Estás sacando a la gátula? Sí, también. ¿Cómo es que tú vas a ver cómo vives y no ves mío? No, 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 no. Puedes ver que tú eres una camioneta. ¡Ay, lo vemos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video